Ay mira que feliz, ay que feliz estoy Mira como va, mira como voy Cuando más hablen de mi, ay mas feliz estoy Mira como va, mira como es que estoy Happy, happy, aunque no quieran yo estoy Happy, happy, cuando más me miran ya estoy Happy, happy, me siento bien porque estoy Happy, happy, happy Arriba que empezó la fiesta Alegría, alegría Para toda la gente mía One, two, three, vamos Ay mira que feliz, ay que feliz estoy Mira como va, mira como voy Cuando más hablen de mi, ay mas feliz estoy Mira como va, mira como voy Es que me siento como nunca Hoy me siento mas fuerte Ya me olvidé del pasado Y estoy viviendo el presente Y es que la vida me ha enseñado a no mirar atrás Metele pecho y dale duro pa' que venga mas Bendiciones, cosas buenas, pa' que se vayan las penas Mucha fiesta y alegría Party de noche y de día Oh, oh, oh De noche y de día Oh, oh, oh Me siento bien porque estoy Happy, happy, happy Dale que llego el mambo Metele pecho y dale Tumbe, tumbe, back, happy Metele pecho y happy Hey yo, hey yo Everybody dancing with my fro Everybody ready, todo mundo ready Dale que te party comenzó You know Tobi Roxy ya llego Pa' los nenas, pa' la mami Todo el que se sente happy Vamos Happy, happy Aunque no quieran yo estoy happy, happy Cuando más me miran canto y happy, happy Me siento bien porque estoy happy, happy, happy Oey, seguimos la fiesta Sigue mi consejo pa' que nunca te arrepientas Aunque la vida te vaya mal, siempre echa pa'lante Don't worry, be happy Busca una salida y vive la vida con alegría Don't worry, be happy Ay, don't worry, be happy Don't worry, be happy Con la mano pa' arriba de todo el mundo Don't worry, be happy Don't worry, be happy Let's go Don't worry, be happy Don't worry, be happy That'll be for you, sir Rubén Don't worry, be happy Otra vez Don't worry, be happy Don't worry, be happy Dale, fiesta Don't worry, be happy Don't worry, be happy Gracias.